No me viste y al principio fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Bota cuanto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas se iniciaron con la aventura Se nos hizo bien la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas se iniciaron con la aventura Se nos hizo bien la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Oye, Gracie Esto es para que me recuerdes, mi amor Seguramente para otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita Gracie Le estás rompiendo el corazón a todos estos jóvenes, ¿eh? Yo me imagino que ese piropo que me echó Significa que se va a quedar con el team Gracie Es lo menos que puede hacer O me estás ilusionando Podría ser Eso es lo menos Tal vez sí, tal vez no Bueno, eso es verdad Tal vez sí, tal vez no Es una cita que le dé consejos a Alex Sintec De cómo conquistar una bella Yo creo que la cosa está muy predeterminada Ya, porque ¿Cómo le vas a decir que no a Gracie Después de que le dices ese piropo Y después le termines diciendo la canción Que esta es la primera cita? La segunda es en el entrenamiento para las batallas Claro que sí ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Dilan Adrián López Cruz ¿Y cómo aprendiste a cantar? ¿De dónde nace esta pasión? No, yo soy un artista empírico Emprendí solo Lo único que sí me motivó a cantar Y algo que siempre lleva en mi corazón Es un elemento Y es un micrófono Que me hizo mi papá Cuando tenía como 5 años Entonces Si ustedes gustan Yo se los muestro Y... Ah, con sabor ¿Y tu micrófono de juguete? Sí, la traje Ah, claro No, qué lindo Lo único que mi papá Es una persona Que arregla muchos electrodomésticos Entonces se me había dañado Pero para la Osquis Me lo volví a hacer Para poder se los mostrar a ustedes ¡Qué bonita niña! Queremos verlo ¡Choque los hijos, papá! Eso es a apoyar el talento de los hijos Muy bien Que funcionaba perfecto y todo ¡Qué nota! ¡Qué nota! Hola Sí, hola, hola ¡Qué increíble! Está maravilloso Me toca así Se basa en un parlantico y un cablecito Pero lo importante es que Y lo más... Lo que más me importa de esto Es que me lo hizo mi papá Y fue lo que también a él le gusta mucho Y te dio la iniciativa Y te regaló una herramienta Que te construyó Todas esas ganas de interpretar Y de agarrar un micrófono Así que bienvenido a La Voz De verdad que me encantaría Tenerte en mi equipo Porque ahora vienen las batallas Y hay una batalla Que estoy armando Y tenés ese perfil justo Que necesito en esa batalla Así que tenés un espacio La pinta, todo La voz, todo La energía Los piropos, todo Bueno Ahora Si ustedes gustan No sé si alguno quiera probarlo Con alguna canción Yo lo quiero probar Que yo no lo estoy abusando Por ti Entonces yo lo quiero probar Se vea neutral Porque no se hiró Ahí vas a poder decir Señores pasajeros Bienvenidos al vuelo En teoría Los parlantes son micrófonos al revés Y los micrófonos son parlantes al revés ¿Verdad? Entonces esto debe funcionar muy bien Hola, hola Hola, hola Vamos, una canción Se puede ir el corazón Ahí está, ahí está el latido Ahí está el latido de tu corazón Oye, te felicito Qué lindo regalo Y qué bueno recuerdo de tu papá Sí Bueno, ahora sí Aprovecha la inspiración Que te trae esto Y piensas con quién te vas a ir Antes que todo también Quiero enviarle un saludo A toda mi localidad bella A Ciudad Bolívar Que ahí es donde vengo Ahora la verdad Nada más déjame decirte Que tienes una gran personalidad Y tienes una herramienta Increíble en tu voz Cuídala mucho Es tu gran tesoro Porque no importa el micrófono Que te pongan Ni la bocina que te pongan En el que canta, canta Donde sea Hasta parado de cabeza En un autobús Es exacto Exacto Vente al equipo Sintec No lo pienses mucho Queremos saberlo ya Bueno, yo creo que todos ustedes También quieren ver La segunda cita de Gracie y yo ¿Cierto? ¡Claro! Entonces yo me voy con el equipo de Gracie ¡Gracias! ¡Bienvenido! Muchísimas gracias Vas a ver que vamos a pasar increíble Así es Vamos a elegir unas canciones maravillosas Qué voz tan especial Qué canción tan linda que elegiste Gracias Bienvenidísimo Gracias por compartirnos Este elemento tan hermoso Que hizo parte de tu camino Y a celebrar Nos vemos en las batallas Muchísimas gracias Gracias Y saludos a tu padre Por favor de mi parte Vale Nos vemos Hasta luego Hasta luego ¿Qué le hice? ¡No se lo hago así! Y nos vemos ¡No se lo hago así! ¡No se lo hago así! ¡No sonidos! Gracias amigos ¡Pasamos! ¡No se lo hago así! ¡No se lo hago así! Gracias por ver el video